Ay mi amor, desde que te puse a seguir, no sabes, porque te extraño Jajajaja Y este es el estilo, de quien con quien César Giovanni Y para la famosísima Jenny, hasta usted la Tlaxcala Báilale Como dice Rigoberto Barra Hasta Jalapa Veracruz Poniendo de solo éxitos Y esto se que esta chingo Como dice No sabes mi amor, lo que haría por ti, que fueras para mi Te daré a mi corazón, para que tu ames como te amo Dios Y esto se que es cumbia, o me paje, baila Para todos mis amigos, en el Vallarta, como gozan Te extraño tanto, mi amor Te extraño tanto, mi amor No puedo estar yo sin ti, tu encuentro Tan de feliz te amo tanto, mi amor Y quiero estar a tu lado, por siempre tu y yo Como suenan estos tambores, tu con los tambores Con puro sentimiento para ti Ay corazón Como dices Alex Parra No sabes mi amor, lo que haría por ti Que fueras para mí Te daré a mi corazón para que me ame como te amo yo Y a otro nivel de cumbia, como goza, baila Te extraño tanto mi amor No puedo estar yo sin fin de encuentro, tan feliz, te amo tanto mi amor Y quiero estar a tu lado, por siempre tu y yo Y te manda amor Cuépate Solo éxitos de temporada Yo mando la voz, la voz que conquista Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 En туда Compon жю chega